El alcalde de Valledupar, Mello Castro, le exigió a las empresas de telecomunicaciones realizar las redes secas para así culminar las obras que se realizan en el centro de la ciudad. Las prestadoras de este servicio que tienen que hacer la soterranización de estas obras. Nosotros no podemos permitir que la obra esté retrasada por culpa de las empresas privadas. Compromiso también que se viene de administraciones anteriores y lo que nosotros necesitamos es que la comunidad tenga lo más pronto posible estas obras en el centro de Valledupar. Bueno, después de tener una larga mesa con todas las empresas o diferentes empresas que estuvieron con nosotros acompañándonos y viendo cómo íbamos a solucionar el tema de la soterranización de las redes hemos llegado a una conclusión donde les vamos a dar un tiempo para que nos den respuesta concreta de cuándo van a iniciar los trabajos, de cómo vamos a iniciarlos. Ya les hemos manifestado que estamos contra el tiempo, les hemos manifestado que nosotros no tenemos el compromiso sino que hay una ley, está el PEMP también que les exige a todas estas empresas de redes secas a que ellas son las que deben de contemplar y realizar todas estas construcciones de las redes secas. No es el municipio, aunque el municipio está en toda la disposición de colaborar, les está abriendo la oportunidad de hacer comité, les está explicando la importancia de esto, de realizar además esta construcción en el momento indicado, ya que nosotros tenemos intervenido el centro histórico. Hemos llegado a la conclusión de que vamos a esperar una pronta respuesta de estas empresas dándonos la buena noticia de que van a iniciar su intervención en los próximos meses.